Gracias a todos, todas por su presencia, estamos muy agradecidos por la oportunidad de estar aquí el día de hoy y por todo el trabajo que se realizó para llevar a cabo este evento. Vamos a cada uno hablar por 15 minutos y después vamos a pedir su participación en un pequeño diálogo en grupos pequeños, entonces a lo mejor en ese entonces vamos a pedir que se acerquen en grupos de 3 a 5 como gusten y vamos a proponerles algunas preguntas que queremos que usen como guía para esa conversación y al final habrá tiempo como para compartir un poco sus experiencias en esa plática, experiencias que tienen que ver con su trabajo, con su vida diaria y cómo esté relacionado a los temas que vamos a abarcar ahorita. ¿Les parece? Bien, pues para comenzar, entonces los 15 minutos, yo soy Joshua, como decían, trabajo desde hace un tiempo, casi 15 años con bicis a través de las fronteras o Bikes Across Borders, ¿verdad? Por eso estoy aquí en parte para hablar de mi trabajo con ese grupo, ese colectivo y también la relación que hemos llevado a cabo durante un tiempo con Siwame Mochia y últimamente específicamente con Ricardo y me da mucho gusto que él me acompañe y que vamos a escuchar de su experiencia. También están algunas personas que participan con su trabajo con Siwame Mochia, que es aquí presente en el público y les agradezco su presencia también. Entonces, primero, y esto es algo que aprendí en Arizona con un grupo que se llama No Más Muertes, yo andaba allá ayudando a poner agua en el desierto, en los caminos por donde vienen pasando los migrantes, ¿verdad? Y allá cada vez que empiezan una plática, ellos dicen algo así, que saludos desde tierra y territorio a Zalapa, Huachichle, tierra coahuilteca, tierra de los borrados, tierra robada. Así comienzan sus diálogos porque hay que reconocer que hay una historia de genocidio en las Américas que todavía no se ha reconocido. Y al rato, pues voy a ir explicando cómo esto tiene que ver con nuestro trabajo. Entonces, mientras les contamos un poco cómo ha sido nuestro trabajo en nuestras comunidades, yo con Bicis a través de las fronteras, también con Siwame Mochia, y cómo hemos trabajado para crear comunidad, el tema de hoy, queremos llamar la atención a la necesidad de lograr una interculturalidad. Esa es una palabra clave para hoy lo que queremos abarcar. La interculturalidad, pero de veras. Y también la conciencia de la interseccionalidad que requiere esto. Esa es una palabra que se ha usado mucho en inglés últimamente para hablar de ciertos temas. Y con la interculturalidad, quiero decir, una sociedad pluricultural, en la cual se respetan de manera horizontal unas a otras, o sea, sin jerarquías. Con la interseccionalidad, quiero decir que hay personas que experimentan discriminaciones múltiples y simultáneos. Y que nuestras luchas para enfrentar a esas formas de discriminación no pueden aislarse unas de otras, sino nos toca solidarizarnos entre los varios movimientos que existen. No vernos solos en nuestro rincón o trinchera trabajando, sino unirnos y ver el vínculo que es el luchar en contra de las jerarquías. Luchar en contra, sobre todo, de unos tratar de imponerse en otros. Entonces, yo vengo de Austin, Texas, aquí al norte, nos pegó el frío un poco fuerte antes de que llegara aquí, entonces estoy un poco enfermito, así que gracias por su paciencia. Esa ya es territorio de los Tankoa y los Comanche, tierras también robadas. Cabe decir aquí que estos no son los nombres que usaron esas naciones, ¿verdad? Estos nombres que he mencionado, no son los nombres que usaron para referirse a sí mismos, sino los nombres impuestos por los colonizadores y sus colaboradores. A veces desconocemos los nombres que ellos usaron para sus propios pueblos. Entonces, esa es como la apertura, pero sí quisiera contarles un poco cómo funciona el trabajo nuestro y cómo está vinculado con estos temas. ¿Qué es Bicis a través de las fronteras? Algunos saben, estuvimos en el cuarto congreso aquí hace ocho años, estuve yo creo que el séptimo en Chiapas, ¿verdad? Pues hemos organizado caravanas, le llamamos la migración. Bueno, venimos en bicicleta aquí a varias comunidades en la región fronteriza, aproximadamente 16 caravanas desde el 2001, cuando fue el primer viaje y hemos mandado aproximadamente 800 o más bicicletas a México, América Central y Cuba. En Cuba fue pasando bicis a Pastores por la Paz, ellos las llevaron para allá. Y es importante aquí señalar que nosotros buscamos trabajar en solidaridad, no caridad. O sea, lo de donar las Bicis es una parte de nuestro trabajo, pero más bien buscamos establecer relaciones horizontales con las personas con las cuales estamos trabajando. Y hay un vínculo con lo que mencionaba antes y la importancia de buscar un mundo libre de la dominación. Incluso cuando uno quiere ayudar y que es importante señalar que el trabajo es importante, pero así de importante es cómo se hace el trabajo. Entonces, les cuento la historia de que el primer viaje de bicis a través de las fronteras fue un viaje a Piedras Negras. En el 2001, llegaron donaciones de bicicleta a un centro comunitario, era como una bodega donde gente organizaba y empezaban a llegar y llegar porque no había un colectivo ciclista en la ciudad tan grande. Entonces, dijeron qué vamos a hacer con todas estas bicicletas y se conectaron con un grupo que se llama Austin Tancerca de la Frontera, que trabaja con otra organización en Piedras Negras que se llama el Comité Fronterizo de Obreras. Es de los organismos laborales que llevan mucho tiempo trabajando, no solamente en Piedras Negras, sino anteriormente incluso en Sonora y en otras ciudades de la frontera de Texas-México. Y llegando a la frontera quisieron pasar, aquella vez iban con camioneta y remolque, muchas bicis, y llegaron a la aduana mexicana y que dijeron, no son como 700 dólares para pasar las bicis, algo así. Y decían, pero si las vamos a donar. Y esto después de NAFTA, después del Tratado de Libre Comercio, cuando se supone que todo se hacía más fácil. Julia Quiñones, que todavía organiza ahora con el CFO, ella se acordó de que en algún momento personas en Eagle Pass, Texas, querían donar escritorios a niños allá en Piedras Negras y les hicieron lo mismo. Tienen que pagar no sé cuánto. Entonces, lo que hicieron fue descargar todos los escritorios del lado de Estados Unidos y agarrar los escritorios uno por uno y irlos caminando, llevándolos caminando, pagar los 25 centavos, llegar al otro lado y así pasar todos los escritorios. Y al otro lado, otro remolque, cargaron y luego así llegaron a donar. Y ella dijo, ¿por qué no hacemos eso? Y eso se hizo con las bicicletas. Las bajaron, pasaron, pasaron una por una, por una, por una, hasta el final, pues cargarlas y se entregaron allá. Y seguimos trabajando con ese grupo, el Comité Fronterizo de Obreras y Obreros. Nosotros facilitamos las donaciones de herramientas de bici, refacciones y bicis usadas para apoyar organizaciones comunitarias de manera local y en América Latina. A veces también utilizamos técnicas de educación popular, teatro, títeres, etcétera, para poder comunicarnos a través de las barreras lingüísticas y culturales, para exponer, hacer entender y para conectar asuntos complejos relacionados con la política, la sociedad y lo ambiental que nos afectan a los seres en todas partes. En ese primer año también acompañó al grupo como un circo, un circo que iba en bici y ellos entretuvieron a la gente donde llegaron. Unos de ellos luego viajaron desde Europa, del este hasta China en bicicleta haciendo circo y tuve el gusto de platicar con uno de ellos. Bueno, como nos financiamos, 100% el apoyo viene de donaciones de la comunidad. Nos pasamos y hacemos fiestas, recaudamos fondos un poco a nuestra manera, pedimos donaciones y hacemos pequeños eventos para recaudar fondos. Somos una organización horizontal, como mencionaba, sin jerarquía y tomamos las decisiones por medio del consenso, de manera colectiva, con la meta de promover la autonomía y comunidad, por medio del transporte a poder del pedal, tecnologías, hazlo tú mismo y las artes. Entonces, esta horizontalidad es clave de la interculturalidad exitosa y se apoya ese trabajo cuando hay una conciencia de la interseccionalidad de las varias formas de discriminación que una persona puede experimentar. Estamos semblando un poco, ya termino con la parte de explicar nuestro trabajo y más bien quiero hablar de nuestras relaciones con otros grupos y luego hablar de cómo trabajar, porque muchas veces la gente habla de hay que hacer esto y estos son los tres puntos, pero luego se interrumpen las mujeres en el grupo, no se respeten las personas que están trabajando, no se reconoce que ciertas personas batallan con diferentes discapacidades y no se hacen arreglos para que puedan participar, no se dan, por ejemplo, traducción cuando hay personas que hablan varios idiomas. Entonces, cualquier meta que tengas falla porque la forma de trabajar no está bien hecha. O hay personas que se ven aisladas y las personas que con la voz más fuerte terminan controlando todo cuando realmente buscamos otra cosa. Entonces, tenemos una relación con varias comunidades. Hemos llegado a Matamoros dos veces, una vez con un vecindad que se llama Derechos Humanos y también con doble rueda. Bienvenidos, llegaron en bici, ¿verdad? Luego, el primer viaje a Monterrey fue para donar bicis y compús a un lugar que ya no existe, que se llamaba la Casa Comunitaria. Luego, también llegamos en el 2010 y fue un encuentro mágico y maravilloso con Pueblo Bicicletero, que organiza ahora. Expusimos, justo después de ese viaje, en el 2011, expusimos en el cuarto congreso de Monterrey, aquí, con algunas personas que están presentes. Y pues ahora, en gran parte, por el trabajo de la gente de la Bicirred, Pueblo Bicicletero y todos los integrantes, sentimos como parte de una comunidad muy grande por todo México, que incluye muchos grupos. Y creo que esta es una gran oportunidad para retroalimentación, para aprender unos de otros y para escucharnos. En los últimos años hemos tenido el gusto de donar bicis también a comunidades con las cuales trabaja Siwame Mochia. Y este año fue también maravilloso llegar con ellos. Entonces, ahorita, después vamos a pasar unas fotos de esa experiencia. O sea, ahorita no me sale, pero después lo cambiamos. Son pocas fotos, así que no se pierdan, al último les pasamos. Entonces, a ver, ahora, ¿en qué momento estamos? ¿Verdad? Nos preguntamos, hay mucho alboroto en todo el mundo, en Hong Kong, ahorita la gente luchando para que sean escuchados, ¿verdad? En Chile, en Irak, en Indonesia, hay granjeros en Holanda y Francia bloqueando las calles con sus tractores, en Perú, en Haití, en Líbano, los kurdos en Siria que Estados Unidos abandonó, los árabes y israelitas por represión policíaca en su país, y en fin. Hay gente luchando contra la dominación en todo el mundo. Y lo que quiero señalar es que nuestras luchas están unidas, no deberíamos de sentir solos. Todas las formas de dominación están vinculadas y es importante reconocer cuáles de las personas en nuestras sociedades experimentan discriminaciones múltiples y simultáneos para que podamos actuar en solidaridad. A muchos nos parece que la época de la colonización es ya historia vieja, pero sigue siendo súper relevante. En Bolivia, por ejemplo, ahora llevaron una Biblia al Congreso como un acto de que dijeron que Cristo está volviendo a la legislatura, o sea, efectivamente estaban tratando de echar una plática de discriminación contra las religiones y los saberes ancestrales de las personas indígenas. El colonialismo y el imperialismo no acabó con la independencia de los países de América Latina, ¿verdad? Creo que casi todo el mundo estamos en la misma página, ¿verdad? Con eso, personas indígenas incluso en Estados Unidos siguen en condiciones de pobreza extrema, apenas van por postular la primera representante indígena Cherokee en el Congreso, aunque esto se les fue prometido hace más de 100 años, apenas van por eso y creo que les va bien. Ahora, volviendo, la bici fue inventada hace más de 100 años, así como el motor de combustión, y aunque una de las dos máquinas amenace con causar un sinfín de catástrofes como parte de esta emergencia climática que estamos viendo, ¿cuál de las dos máquinas nos ofrece una salida? La bici, ¿verdad? ¿Cuál de las dos máquinas es el transporte marginado? También la bici. ¿Cuál de las dos máquinas es la que hace comunidad junto con sus dueños, pues? Las personas, la bici. La bici surge del margen como una solución, así como los saberes ancestrales indígenas, muchas vilmente destruidas por el racismo, la colonización y el imperialismo, surgen como respuesta a la emergencia ambiental, esos saberes ancestrales, así como la bici. Apoyar a la bici frente a la auto y toda la industria petrolera, y apoyarles a los gobiernos originarios de las Américas frente al racismo, cuando ni siquiera hablan de genocidio en los libros de la historia, es apoyar a la justicia, a la equidad, a una búsqueda de la verdad, la coherencia, lo que es sano frente a la locura de la dominación. Esto en todos los frentes, en todas las llamadas trencheras, pues, no son la misma de alguna manera. Resistencias en contra de la dominación, equidad de género, la celebración de la diversidad sexual, cultural, la lucha contra el clasismo, el mismo que justifica el ocio repugnante de clases que no se ven afectados por el sufrimiento de la gente. Defender los derechos a la movilidad de las personas discapacitadas, como un solo movimiento en contra de la dominación. Ya sea del mismo planeta, una dominación muy vinculada al patriarcado, que en un mundo que da privilegio sin razón a cualquier hombre, plantea al planeta como un ser femenino, y por ende, por medios del ente patriarcal, se ve como objeto para dominar o aprovechar, no como un organismo para respetar, así como nuestro cuerpo, un organismo vivo y hecho de muchas partes vivos. Si bien hay cifras que aproximan la guerra en cuanto a muertes y bajas, como si fuera guerra debido al patriarcado, si bien personas indígenas, sobre todo defensores del medio ambiente, los pueblos y naciones originarios, se matan con impunidad gracias al racismo generalizado. También hay muertes de ciclistas a diario en todos los caminos del mundo por la dominación de la economía petrolera. Si todo esto pasa y nos sobran tiempos o recursos, tenemos una obligación moral a actuar en solidaridad con todas las personas que sufren de la dominación. Visto esta idea de la interseccionalidad, no tenemos la obligación moral de estar en solidaridad con las mujeres indígenas que se atrevan a salir en bicicleta. Estos pueblos originarios son naciones dentro de los estados, personas a las cuales caen múltiples pesos de manera simultánea. Entonces, voy a tomar pausa, pero lo que quisiéramos es que reflexionen en estos temas y qué tiene que ver con el trabajo que ustedes hacen. Queremos saber después, cuando tenemos los grupos pequeños, qué piensan de esto. Ustedes ven estos temas en su trabajo diario, ven lo urgente que es actuar, y no solo actuar, pero de manera masiva, entre todos y todas y todos y cada quien. Ahora le voy a pasar el micrófono a Ricardo y les voy a platicar. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ricardo Morales y trabajo en, colaboro en Chihuahua y Mochía. Les voy a explicar de manera breve lo que es Chihuahua y Mochía, pero antes quiero compartirles que yo tengo un par de discapacidades y agradezco mucho que hayan tenido la atención de poner intérprete de señas. Yo tengo hipoacusia profunda, no escucho muy bien y tengo debilidad visual. Entonces, por ejemplo, no alcanzo a ver sus rostros. Estoy mirando para allá, pero no los veo. Entonces, solamente quería compartir eso. En Chihuahua y Mochía es una organización que trabaja, digamos que básicamente por el bienestar, buscando bienestar para las personas indígenas migrantes, sobre todo las mujeres. Esta organización ya tiene 16 años aquí en la ciudad. Comenzó trabajando con comunidad náhuatl, que viene de la huasteca veracruzana, que estaban en un río, bueno, a las orillas de un río. Pero de ahí hemos… ha crecido, ha ido creciendo, nos hemos ido incorporando a diferentes personas con diferentes ideas y experiencias. Y ahora mismo estamos trabajando con comunidad náhuatl, con comunidad mixteca y con comunidad otomí, que nos acompañan y les agradezco mucho que están por aquí algunas integrantes del colectivo otomí, donde… de Querétaro. Bien, Chihuahua y Mochía, entre otras cosas, tiene programas como el de educación, donde busca tener que las mujeres, sobre todo, y los hombres tengan acceso a la alfabetización. También tenemos espacios para niños que le llaman como apoyo escolar, sin embargo, también se busca trabajar ese sentido de pertenencia a sus pueblos, de los que provienen, aunque los niños ya hayan nacido aquí, siguen siendo de otomíes o siguen siendo mixtecos o siguen siendo náhuatl. Bien, mi trabajo en Chihuahua y Mochía consiste en el área comunitaria plenamente, desarrollo comunitario le llamamos, soy encargado de esa parte, y el trabajo es ir a hacer, como dicen las muchachas en la comunidad, a la junta, hacer una junta como aquellas de mejoras que se acostumbraban en los barrios. Sin embargo, vamos haciendo un pequeño diagnóstico, un autodiagnóstico más bien, en cada grupo, ¿qué buscamos con ese autodiagnóstico? Pues que los mismos grupos se den cuenta, los ayudamos a descubrir cuáles son esas cosas que les impiden el progreso, cuáles son esas dolencias, por eso se llama autodiagnóstico, ¿qué problemáticas se enfrentan? Y parecen muy parecidas todas, digamos, perdón por la redundancia, sin embargo, en cada comunidad existen particularidades e intereses diferentes. Entonces, bueno, ese es el trabajo, ayudar a descubrir, pero también, ¿qué vamos a hacer? A reflexionar en qué vamos a hacer para cambiar esta realidad que identificamos. Entonces, quería poner en claro nada más, explicar qué es lo que hacemos, para luego retomar lo que Joshua ha comentado, estuvimos… ya ellos ya tienen varios años que vienen y tienen contacto con Siguame, sin embargo, este fue el primer año en que coincidimos. A mí me incorporo el año pasado a Siguame y este año me piden que coordine la llegada de los The Bikes y me pareció oportuno organizar un pequeño encuentro intercultural donde participaron las muchachas de Sotomías, donde participaron también la comunidad mixteca y desde luego las personas que venían de Austin. por ahí hicimos varias actividades, danzas comunitarias, las muchachas cocinaron unos platillos deliciosos y se bailó, se convivió entre… y había tres idiomas, perdón, cuatro idiomas, porque el español o Tommy Mixteco en inglés, había intérpretes y había… pues la misión era como conocernos, compartir un poco de manera, como ha señalado Joshua, horizontal, no eran los señores, los gringos que vienen en misión a ofrecer algo, sino venían gente, personas, seres humanos que querían también compartir y conocer y esa fue la base de este encuentro, como la hermandad y la igualdad. Bien, después de este encuentro nos han dejado bicicletas que se repartieron entre las dos comunidades, mixteca y otomí, y de ahí quiero pasar a explicar un poquito la diferencia del uso de la bici, en muchos casos la usamos como recreación o como para hacer ejercicio, sí como medio de transporte, sin embargo en estas comunidades la única finalidad de la bici es el trabajo, es para trasladarse o para vender algo y creo que es por el ahorro, porque es carísimo el transporte público, entonces el hecho de que ellos tengan una bicicleta y la bicicleta favorece mucho su economía, porque ya no les quita ese 30% del sueldo que se va en transporte. Esta es una de las pequeñas diferencias en lo que unos usamos esa máquina y otros la usan no tanto como hobby, sino como un medio de subsistencia, y de ahí quiero pasar también al peligro en el que están expuestos cada que usan la bicicleta. Tal vez ellos no asisten a este tipo de eventos, de congresos, y sin embargo sí están ahí presentes en la ciudad usando la visita del tiempo, pero no tienen los hábitos adecuados como el uso del casco, el uso del chaleco y mucho menos contamos en la ciudad con la infraestructura para que ellos circulen. Y comentábamos en una charla muy extensa, yo soy yo, acerca de las intenciones, a veces de los gobernantes, y de las buenas intenciones de hacer paseos para bicicletas, pero que los hacemos a veces en lugares que sí son bonitos, pero a lo mejor si lo hacemos de una comunidad, en la orilla de la ciudad, hacia el parque industrial, un carril serviría muchísimo más que en la macroplaza tal vez, o en San Pedro. Pero bueno, esas cosas son creo que importantes de señalar, voltear a ver a la realidad que tenemos en la ciudad. Bien, entonces, todo esto porque hemos encontrado que las comunidades indígenas que vienen a nuestra ciudad van perdiendo sus tradiciones, van perdiendo o se van adaptando a la ciudad y creemos que eso es lo justo, que lleguen a adaptarse. Sin embargo, creo que es doloroso escuchar los relatos, que a mí me toca mucho compartir y que me compartan ese tipo de relatos, el que se sientan tan mal porque aquí en Monterrey son discriminados en las primarias, en las secundarias, en una tienda, en donde sea, o que cuando hablamos de interculturalidad, ya lo explicó un poquito Joshua, es compartir de manera horizontal el que una cultura no vaya a pisotear a la otra, el que haya un diálogo. Sin embargo, estamos muy lejos tal vez de esa interculturalidad, hay pluri, que sí hay varias culturas que coexisten, sin embargo no somos plenamente conscientes de las necesidades del otro. Entonces, en este caso, dolorosamente vemos que las comunidades indígenas, los pueblos originarios, los que llegaron antes de los españoles, los que estuvieron desde siempre, son los últimos de la fila y que en su tierra se les trate como extranjeros, que reciban una educación occidental, eso también es parte de la interculturalidad, que no existe más bien, pues tal vez de manera, de buena manera pues de que el gobierno quiere hacer cosas y quiere escuela para todos, sin embargo no escuchamos a los pueblos que tienen mucho que decir, que tienen mucho que mostrarnos. Existen religiones ancestrales todavía en pueblos, pero que son pisoteadas por nuestras religiones occidentales y existen formas de curar, formas alternativas, le llamamos nosotros, son las únicas que conocían ellos, existen formas de educar, formas de criar, de crianza, que tal vez podríamos compartir, ellos nos podrían compartir también y nosotros aprender mucho. Entonces, bueno, a eso me refiero con que eso puede ser la interculturalidad, el hecho de compartir los saberes, a veces pensamos que son ignorantes y sin embargo, acá en la ciudad puede ser que sí, pero en el pueblo, por ejemplo me comentaba, una compañera le preguntó a un chico mixteco y cuando viajas, cuando caminas tanto de comunidad en comunidad, ¿en qué llevas el agua? y dicen no, no llego, casi todos saben dónde escarbar para encontrar el agua, pues en la ciudad no, ¿verdad? Entonces, ese tipo de saberes pueden ser importantes y también tienen instituciones, tienen una manera de organización muy solidaria, algunos de los pueblos, pero llegando aquí, como no les permitimos y a veces no es que nosotros digamos, no te permito, simplemente el ignorar que están, el ignorar que tienen necesidades, eso los limita. Entonces, eso es básicamente lo que quería comentar acerca de los pueblos indígenas y cómo trabajamos, quisiera también comentarles que nosotros, bueno, hacer conciencia que hubo una conquista, que hubo unas personas, bueno, mucha gente española que vino y portuguesa, sobre todo aquí en Monterrey, los portugueses y los tlaxcaltecas se unieron, pero hubo esa conquista, pero no ha terminado, desgraciadamente no ha terminado, seguimos pisoteando derechos de indígenas chiapanecos, de indígenas oaxaqueños, de indígenas de Querétaro, de Veracruz y a veces lo triste es que ni siquiera nos damos cuenta. Hay ejemplos muy tristes, una señora de country decía, pero mi muchacha, mi muchacha es su criada, la sirvienta, mi muchacha hasta tiene lavadora, entonces yo les decía, pues entonces, ¿qué piensas? ¿Que ella no tiene derecho a tener una lavadora? porque es indígena y ese tipo de mentalidades nos limita mucho y por eso decía Joshua acerca de lo que vivimos, que no nos damos cuenta, cada quien desde su trinchera, pero no nos damos cuenta que hay en la otra trinchera, que está pensando el de la otra trinchera y tal vez si salimos de esas trincheras a compartir, pudiéramos darnos cuenta también de esa interseccionalidad que puede ser que una persona tenga un problema por violencia de género, pero aparte es indígena y tiene discriminación y aparte a lo mejor tiene una discapacidad, entonces, y creo que muchas personas podemos vivir ese tipo de situaciones, entonces pues la invitación es a reflexionar un poquito acerca de estos temas porque oficialmente hay cerca de 62 mil indígenas viviendo aquí en nuestra ciudad, digo oficialmente porque hay más, es evidente que hay más, los censos ya son muy atrasados, apenas viene el otro y son cada 10 años, entonces, otros que ya ni siquiera se reconocen como indígenas porque tienen miedo a la discriminación y dicen, olvídate, yo ya no hablo mi lengua, yo ya no quiero ser indígena, soy regio, entonces, quiero invitarlos a que visiten también nuestras páginas en el Facebook de Siguame Mochilla, que Siguame Mochilla quiere decir en lengua en agua mujeres con esperanza y visitarnos ahí, quien quiera colaborar, ahí existe voluntariado, también hay otras cosas que le faltan a Siguame Mochilla, nos falta mucho, nos falta bastante y por eso apelar también a las personas que quieran ser voluntarios, si no tenemos el modelo o el método, podemos platicarlo con las personas que quieran ser voluntarias, qué perfil tiene, qué quiere hacer y podemos encontrar entre todos algo positivo para estos pueblos y para la ciudad, porque el ejercer violencia sobre un grupo genera más violencia para toda la ciudad, entonces, también tenemos un Instagram, también por ahí, ahorita les compartiremos mi correo electrónico y quien quiera comunicarse, quien tenga dudas, quien quiera aportar críticas también, ¿se valen? Entonces, estaré leyendo oportunamente todo lo que puedan mandar. Muchas gracias y ahorita vamos a pasar a las preguntitas. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Cuánto nos falta? 45 minutos. Ah, un todo el día. Entonces, en esos 45 minutos, ¿qué les parece? Si alguien tiene algún comentario así súper urgente que quiera hacer ahorita o pregunta o comentario, podemos tomar un tiempito para eso, pero luego lo cerramos y luego vamos a pasar aquí en la pantalla unas preguntas que queremos que usen para reflexionar y luego, ¿qué tal si las personas en la primera fila que quieren participar, a lo mejor den la vuelta atrás, háganse amigos, amigas de los vecinos, de las vecinas y acá también, a lo mejor este grupo puede unirse o acá este, no sé, yo veo como siete u ocho grupos allá, si quieren que sean grandes, o sea, únanse con sus vecinos y empiecen una conversación, nosotros vamos a rondear aquí con Ricardo, podemos pasear y unirnos a las pláticas que se den y les agradecemos, pues sé que es tarde, a lo mejor ya están dormidos, pero estos temas creemos que merecen una buena plática, entonces, ¿qué tal? ¿Les parece? ¿Alguien quiere hacer algún comentario ahorita? ¿Alguna pregunta, sugerencia, cualquier cosa? Veo una mano aquí, aquí. Bueno, yo creo que es importante saber y yo sé que ustedes lo saben mejor que yo, la lengua náhuatl es la segunda lengua más hablada en México después del español, el otro dato importante que quería compartir con ustedes es que ahorita en Oaxaca, yo viví en Oaxaca diez años, ya han desaparecido muchas lenguas originarias y siguen desapareciendo porque por lo mismo que decía Ricardo Morales que a muchos indígenas ya les da pena, no sé si es el término correcto indígenas, les da pena decir sus lenguas porque los discriminan mucho. En los noventas cuando yo vivía ahí había algunos intentos muy mediocres del gobierno por salvar estas lenguas originarias o nativas, no sé ahorita si se está intentando salvar estas lenguas de Oaxaca, Oaxaca tiene 548 municipios, tiene muchos, no solo los mixtecos y zapotecos sino que también hay muchas razas, no sé si se está intentando hacer algo. Muchas gracias. Acá y luego, miren, no vaya tan lejos, también otra mano salió aquí cerca. Aquí, ¿verdad? Sí, hola. Mi pregunta es, o sea, me pongo a pensar en su trabajo y pienso en el trabajo que nosotras hacemos desde Mérida y Yucatán trabajando con comunidades en situación de vulnerabilidad siendo parte de la misma población, mujeres, jóvenes, y que de por sí es complejo y de por sí todo el tiempo estamos confrontándonos con una ética y una congruencia de, por ejemplo, no trabajar con mujeres indígenas porque no acuerpamos sus luchas, no trabajar con mujeres trans porque no acuerpamos sus luchas, o sea, como siempre sectorizar nuestro campo de trabajo con quienes sí entendemos la población, pero me parece súper valioso quienes se animan a trabajar con otras poblaciones de las que no necesariamente son parte. Entonces, mi pregunta sería como quizá un dos y tres, como desde su posición de varones han logrado romper barreras para trabajar genuinamente con las comunidades, porque una cosa es nombrar los privilegios, pero eso es como que la estimulación temprana del primer paso para trabajar con comunidades en situación de vulnerabilidad, entonces, como si estamos trabajando con ellas y no de ellas, ¿entiendes? Bien, ¿quieres? ¿Escuchaste bien? Un poquito más fuerte, ¿podría repetir la última parte? Por favor, acerca del micrófono, sí, súper cerca. ¿Cómo desde nuestros privilegios o accesos trabajar con comunidades en situación de vulnerabilidad, no necesariamente indígenas, para los doces, sí, como quizá uno, dos y tres de cómo han roto esas barreras para trabajar con las comunidades y no trabajar de las comunidades? O sea, en solidaridad horizontal, no aprovechar de ellos como algo así. Sí, pero desde su experiencia… Desde nuestra propia experiencia. Yo creo que un poco qué trabajo hemos tenido que hacer nosotros, ¿verdad? porque hace falta para poder… Sí, a lo mejor barreras o experiencias, un, dos, tres. Bien, gracias por preguntar y es muy complicado el trabajo con comunidades indígenas, sobre todo. Yo tengo ya casi 20 años trabajando en comunidad, no solamente con indígenas, en cualquier comunidad le llamaban aquí marginadas, polígonos de pobreza, le han llamado de muchas maneras. Sin embargo, el tema de los pueblos indígenas a mí me ha llamado en particular la atención porque viven problemas distintos y es gente y es gente bien trabajadora, son personas que vienen a… que son la base de la fuerza de trabajo aquí en la ciudad y en cualquier ciudad y que… pero sí nos ha costado mucho trabajo el que… primero que nos apoye alguien, una fundación, sacar sueldos para los compañeros, o sea, para los que trabajamos en eso, es casi imposible porque son más interesantes otros proyectos y… y también la confianza que… que podamos… que puedan tener en nosotros, al principio es difícil entrar a una comunidad porque han sido tan… tal vez viven tanta violencia todo el tiempo que no confían fácilmente en cualquier persona, entonces esa es una… y la comunicación es otra barrera tremenda porque yo particularmente me he equivocado mucho porque yo voy a dar una charla con una… con un grupo de mujeres indígenas y hablo bla 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 super rápido, ¿verdad? y no entendía yo plenamente que ellas hablan otro idioma, que el español es su segundo idioma y no lo comprenden totalmente. Mucho menos hablar de términos de política o de trámites de gobierno todo eso es otro mundo porque las estructuras en los pueblos son diferentes. Entonces me costó un trabajo entender esas cosas ahora voy más despacio siempre pregunto se entendió se vuelve a explicar de otro modo y siempre repitiendo que no te avergüence que no les avergüence que no saber escribir o no haber entendido o no lo volvemos a explicar hasta que todos entendieron y todos podamos explicar perdón votar u opinar entonces esa es una de las hay distintas barreras ¿verdad? otra barrera es que casi nunca tienen tiempo para reunirse porque andan trabajando entonces y bueno y para mí pues bueno mis barreras particulares obviamente son mis discapacidades como ahorita no la escucho hasta allá en la comunidad sí procuro estar así juntitos para poder escucharlas y me ayudan mucho las señoras están de testigos que dicen Ricardo Ricardo y yo por allá entonces pero bueno esa he aprendido también a comunicarme a decir no puedo no escucho ayúdame porque era antes vergonzoso no veo no escucho lo escondo ahora ya pero esa es una de las principales barreras y también el salirme ese pensar fuera de la caja el no pretender que piensen igual que yo que esa fue son nacidas de las principales barreras encontrar también lecturas y maestros o gente que opine diferente y no estar en el mismo cuadrito para poder entender qué pasa en esas comunidades gracias por la pregunta y a lo mejor había una última pero después de que responde a lo mejor esta va a ser la última para poder tener tiempo para esa plática en pequeños grupos y luego volvemos volvemos y si quieren comentar algo que se surgió en la plática o que llegaron a un entendimiento en tu grupo y alguien quiere compartir también habrá tiempo para eso porque todavía nos queda entonces terminamos con dos preguntas hacemos lo de los grupos pequeños de las preguntas que vamos a poner aquí al frente y después volvemos aquí a una plática entre todos creo que es muy importante tu pregunta porque uno para mí ver o sea en parte a mí me inspiró que gente mujeres de mi propia familia habían experimentado la violencia el acoso la violación y entonces desde chiquito yo tenía la idea de que esto estaba mal que era eso a mí me hizo daño ¿verdad? entonces esa es una manera como muchos hombres acercan al trabajo de género porque personas cercanas a ellos fueron lastimadas pero otras personas a lo mejor se dan hombres en particular por leer cosas leer y cuando hablaba de las cifras que son cifras de que como si fuera una guerra de muertes de bajas de todo eso vayan a checar o sea es cierto a nivel mundial no solamente a México en Estados Unidos en Ecuador en Indonesia en China en donde quiera en casas de gente rica en casas de gente pobre en casas de gente de todas las creencias no importa es una epidemia claro de milionaria entonces cuando alguna gente sobre todo hombres leen sobre todo este daño que hemos los hombres históricamente hecho a muchas personas incluso nosotros mismos a veces nos llega este gran sentido de culpabilidad y es lo que también pasa con mucha gente que se da cuenta digamos de racismo contra personas indígenas y dicen luego sienten muy culpables y dicen pero esto la gente que si tiene corazón que son muchos y luego creo que es muy importante o sea yo sentí eso también y para mí eso es un reto que hay que superar porque el sentido el sentimiento de culpa te deja paralizado luego no haces nada tampoco sirve para el cambio entonces si de verdad uno quiere ser parte del cambio tiene que ya pasar ya sentir la culpa ok ya ya la culpa se fue ahora voy a qué puedo hacer y lo primero pues es trabajar de lo que uno mismo hace o sea a mí me ha costado trabajo no interrumpir a las mujeres uno no se da cuenta de que eso disminuye la importancia de lo que están diciendo porque uno crece con la idea de que los maestros ah los niños ah yo 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 entonces rapidito el niño y la niña no le contesta hay un todo cosas que han escrito sobre el síndrome de la respuesta de los hombres que aprenden desde chiquitos en la escuela de que ah tu voz es más importante que la de ella entonces o sea cosas pequeñas se puede empezar con eso no interrumpir respetar mirar a una persona a los ojos escuchar tampoco tratar a otra persona como si fuera un niño o una niña tratarla como una persona y y y sí y escuchar o sea solamente el trabajo de de saber y aprender escuchar atentamente es algo que muchos de nosotros los hombres no hacemos bien entonces yo creo que de ahí empieza esas que uno se da cuenta que hay un problema luego empieza a trabajar y y si es que logra hacer eso ya va por buen camino y facilita el trabajo con las otras personas yo creo que en todo esto mucha gente a lo mejor decía gente de corazón les toca el asunto de género de racismo estas luchas contra el clasismo discriminación de personas indígenas pero para la gente por ahí que no tenga corazón o esto no les importa yo siempre tengo un otro argumento y es la economía esto esto daña o sea si quieres si nada esto te convence métete a ver las pérdidas económicas del mundo de nuestras sociedades luchamos contra la pobreza y por qué y mucho algunos dirían que la mayoría tiene que ver con desigualdad y discriminación y dominación bueno había otra ojalá que eso más o menos acercó a lo que estabas queriendo hablar me parece bien interesante lo que se está hablando Alejandro mencionaba unos aspectos y Ricardo también a mí soy pediatra de la sociedad desde el 93 no tenía nada de contacto con todos esos temas tan interesantes que estamos viendo porque estuve en la Ciudad de México preparándome como pediatra de sociedad y vimos todos los aspectos pero recientemente hace como dos años tuve contacto con un grupo de lingüistas que iban a las comunidades rurales de todo México y no sólo de todo México sino Centroamérica para estar en la comunidad y desde ahí mismo comenzar a poner por escrito el idioma para que no se perdieran y eso es un apostolado es algo bien grande porque es mucho más difícil cuando algo ya está por escrito que se vaya a perder y darle importancia porque la lengua nos enriquece y si nosotros vemos con respeto y dignidad y también como una fuente de enriquecernos nosotros culturalmente con otros pueblos con otras con otras etnias porque México no es una nación somos muchas naciones cada grupo etnico es una nación porque tiene un idioma entonces somos más fuertes y somos ahora la gente que viene de fuera son los valientes que se animaron a dejar sus terrenos sus lugares y que vienen a mejorar porque las circunstancias no eran favorables entonces estamos recibiendo un grupo de valientes y no sé pero es de aplaudirse pero también tenemos que respetar respetar su idiosincrasia su lengua sus costumbres sus culturas su religión como los está mencionando pienso me puedo equivocar muchas gracias gracias si quisiera comentar que si este pues tenemos que tener ese respeto para tener ese respeto necesitamos enterarnos enterarnos quienes son dar abrir las puertas tener atención porque no yo creo que no es cosa de de decir pobrecito sino simplemente cambiar nuestro chip hacia una idea de justicia donde todos podamos porque porque una comunidad indígena está esperando que una iglesia cristiana venga y le haga una posada porque no mejor eso lo estamos convirtiendo porque es una práctica constante y una de las de lo que de lo que estamos haciendo es analizar porque viene una iglesia cristiana a darme esto si lo ocupo ok se acepta se agradece pero que más entonces por ahí tuvimos un taller de análisis de que es el estado que es el tercer sector y este para ver que estamos haciendo que se enteren y bueno cambiar esa realidad verdad este bueno ahorita eso ya no queremos despensas pero si queremos otra cosa que nos ayude tal vez algo que se pueda vender para sacar un capital semilla y invertir en el propio negocio del colectivo y algún día no tener que estar esperando a alguien que venga a darme una caridad sino estar en las mismas condiciones entonces el pensamiento o más bien lo que invito es a cambiar ese chip para la idea de justicia no idea de asistencialismo sino el poner las reglas el cumplir con las leyes o hacer leyes nuevas porque recordemos que la constitución no fue pensada para indígenas solamente se menciona en algún momento pero no nadie los invitó a colaborar pero bueno no me quiero extenderme aunque es interesante algo que yo aprendí recientemente nada más tocando el tema que la constitución de Estados Unidos sí fue basado en parte en la forma de gobernación de los pueblos del noreste de Estados Unidos de los pueblos indígenas basaron en parte la constitución de Estados Unidos en sus saberes sus formas de gobernarse porque estaban muy bien organizados cuando llegaron los primeros colonos de Inglaterra sobre todo entonces pero eso no quiere decir que hay un paraíso ni nada para esas personas en Estados Unidos claro bueno estamos bien ustedes se sienten bien y capaces para dividirse en grupos pequeños o les ayudamos a ver como aquí en una zona ahí como los que si tienen personas atrás les pedimos si no es mucha molestia voltearse hablar con las personas atrás de ustedes o bien si están muy atrás pues que vengan adelante y vamos a pasar la pantalla esto de todo el mundo pasamos a tener 15 minutos para esta pequeña plática de todo el día digo entonces 15 minutos no es mucho échale ganas estas son las preguntas preguntas para reflexión en grupos pequeños a ver entonces cuáles han sido sus experiencias creando comunidad ojalá tenga que ver con la bici que bonito sino también creando comunidad como sea verdad cuáles han sido los retos que han encontrado respecto a la interseccionalidad recuerden que esos retos tendrían que ver con la idea esta interseccionalidad de que como una intersección donde llegan muchos carros a un punto una persona puede estar experimentando el pie encima de varias formas de dominación racismo homofobia la homofobia etcétera verdad hay muchas y a lo mejor en su grupo van a aprender de otras que no sabían como bueno crees que existe y esto es importante crees que existe la interculturalidad y si creen que existe como la vivimos como crees que existe la interculturalidad recuerden que eso tiene que ver con relaciones horizontales verdad bueno y al final conocemos realmente quienes viven en nuestra y faltó ciudad en nuestra ciudad eso es lo que quería decir entonces conocemos o sea saben que viven pueblos indígenas en la ciudad pero los conocen conocen esas personas de verdad saben cuáles son sus vidas diarias sus necesidades son personas con las cuales tú interactúas de manera diaria pero eso sí pero realmente tienen una conversación bueno les vuelto ahorita venimos con sus comentarios en más o menos 13 minutos bueno platicamos más que nada sobre la primer pregunta comunidad experiencias creando comunidad y hubo dos tres cositas que rescatar la primera bueno experiencia propia Matamoros Tamaulipas comunidad la comunidad la que me gusta mucho desenvolver la que me encontré comunidad fue pues las bicis o sea la gente loca que salía a pasear en bicis en Matamoros sobre todo en un ambiente de violencia que se sentía que se vivía que se percibía a través de la tele del terror terrorismo entonces fue como un movimiento de resistencia y el darse cuenta que salir a la calle pues en realidad combatía de una manera bastante positiva esto de violencia el tomar salir como seres humanos y tomar las calles en bici pues fue algo como desde muchas perspectivas algo que me llena mucho y que me abre esta puerta a toda esta perspectiva temas y problemáticas mundiales nacionales regionales etcétera entonces eso fue de Matamoros lo que comenta aquí mi compañero también pues la resistencia que se encuentra al persistir en su en su visión en lo que le gusta y bueno pues igual y les cedo el micrófono desde Toluca no soy de Guadalajara gracias pues me refería como a a la resistencia que existe a veces entre la misma comunidad cuando uno tiene una visión una convicción cree que está haciendo lo correcto y cuando te das cuenta que muchos coinciden en eso que es lo correcto pues tampoco estás tan mal o sea respetar a las personas ser tolerante etcétera entonces en mi experiencia he visto que cuando quieres rescatar un espacio público quieres crear un espacio educativo o un espacio de sana convivencia a veces las mismas personas también te segregan porque o por tu género o por tu apariencia o por las formas en las que quieres hacer las cosas sé que no puedes tener como una persona o no puedes tener la receta para resolver todo pero a veces creo que entre nosotros mismos nos bloqueamos y nos privamos de la oportunidad de seguir creciendo como comunidad yo les comentaba que para mí una comunidad no solamente es infraestructura y personas sino que se tiene que generar esa comunidad o sea por el hecho de que haya espacios físicos objetos y personas pues no es una comunidad para mí comunidad se define como esta convivencia este ejercicio habitual cotidiano que pues tiene que se va autoformando y se va dando entonces pues romper esas barreras y creer que lo que hacemos pues a pesar de muchas cosas tiene que sobresalir si el bien común está de por medio entonces pues identificar esas resistencias y saberlas sortear más que negarlas porque ahí puede haber muchas respuestas entonces pues más que nada ese era como mi punto en la mesa y pues acá otros compañeros que hablaban como hasta pues del alimento si quieren compartir ahí lo que lo que nos decían rapidín bueno nosotros venimos de Toluca y nosotros hacemos comunidad vendiendo comida vegetariana libre de enlatados de desechables tratamos de pues orientar a la gente a utilizar sus toppers para ya no usar desechables así como pues llevamos este alimento en la bici contábamos que muchas de las pues incomodidades de la gente en andar en bici es como que eres una machorra si utilizas bicicleta o que no sabes manejar bicis y estorbas a un vehículo cuando en realidad no existe como esa cultura de movilidad integrando a los ciclistas esa es la manera en la que nosotros hacemos como comunidad invitando a la gente a alimentarse mejor pues hacer menos desechos que perjudican al medio ambiente y pues se puede hacer la distribución de estos alimentos con la bici de cualquier persona muchas gracias es todo para este grupo alguien más quisiera hacer algo que acá antes de empezar nomás responder que me acuerdo platicando con personas que participan en doble rueda lo lindo que vieron cuando gente empezaba a salir a la calle cuando antes no les habían visto a esperar que pasara la rodada y hablaban de eso de compartir con vecinos cuando ustedes empezaron a hacer ese trabajo mientras se hacía un poco festivo el ambiente alrededor de la ruta que tenían y que reconocer que la violencia es un reto que también se mencionó por acá con experimentar comunidad de la manera como personas antes salían de su calle a la calle de su casa a compartir a cocinar quizás o compartir con los vecinos es algo que también me comentaron en Chile que se dejó de hacer después de la dictadura que antes había grandes fiestas en la calle con todo el vecindario y que todavía no se ha vuelto a hacer como que creó mucha desconfianza en la gente unos a otros pero escuché recientemente que cabildos estos grupos comunitarios algunos que fueron grupos profesionales otros vecinos salieron por todo el país como 164 en este tiempo y que la demanda número uno fue rehacer la constitución y parece que van por ese camino porque volvieron a tomar la calle y crear comunidad y espacios de diálogo con sus vecinos y a ver aquí escuché que pues hay diferentes formas de definir la comunidad no es una comunidad porque estás alrededor de unas personas sino es lo que haces en ese espacio como superas los retos y me pareció aquí que cuando hablabas de lo de carros apropiándose del espacio se puede hablar como eso relaciona con el género también de que muchas veces los hombres ocupamos mucho espacio incluso físicamente en el bus echado sin pensar que al lado está alguien que también necesita su espacio y que lo de tomar también el tiempo de hablar y hablar y hablar cuando no se da a veces espacios para personas que no son hombres para que comparten sus opiniones en ese sentido lo de género el patriarcado tiene mucho que ver con los autos y las bicis tratando de pues yo quiero pasar libre estar vivo en mi bici porque la calle es de todos todas pero se actúa como si fuera de los autos solamente bueno ok yo también quería comentar algo solamente acerca de bueno de las resistencias que comentaban de la misma comunidad o de la o de la comunidad la gente de escasos recursos que también tienen o en ese tipo de comunidades hay gente violenta gente que roba gente y lo vemos lo vemos todos los días cuando vamos a las reuniones hay muchachos tristemente que están con los solventes y todos los días a las 10 de la mañana ya están con las drogas con el alcohol bien eso nos nos indica algo nos indica que está descompuesto que algo no funciona y eso es a lo que yo quería llegar a que reflexionemos por qué pasan estas cosas cuando hay violencia es que algo no funciona y alguien exige justicia y lo está exigiendo de un modo que no es el correcto entonces por eso el politizar a la gente y no hablo de que se vayan con una bandera de partido político sino realmente hacer política pública es bueno es muy muy bueno porque eso nos lleva a la democracia a la justicia y a que esas personas que ahorita están así pues puedan encontrar un cambio puedan encontrar la justicia bien por acá listo hola bueno soy chilena y si las bicis en Chile hoy día es un movimiento importante para poder lograr una nueva constitución vivo en Matamoros y dentro de lo más relevante que sacamos aquí como grupo es remontarnos un poco al origen de la palabra comunidad común unión comunidad todos por un mismo fin pero hacer transversal un poco de que cuando hacemos comunidad nadie es mejor que el otro no importa si yo tengo una profesión si tú tienes un oficio o si te dedicas a no sé cualquier cosa como salir del estereotipo de lo que nos han inculcado de que nos como que nos preguntar qué es lo que hace y en qué te desempeña es por lo que te validas tratar de traspasar la barrera del yo al nosotros de generar esta sensación de que no importa de dónde vengas ni quién sea sino que tenemos un objetivo común y eso es lo que genera que en este caso por lo menos desde la experiencia de doble rueda la resistencia por un mismo fin que es la paz y ocupar el espacio público y rescatar también un poquito eso de la participación política no desde el partido político sino que efectivamente generar la acción política como seres políticos en pro de la democracia afinando la comunidad como el postulado principal para que la cosa sea un poco más equitativa también desde la perspectiva de género etcétera muchas gracias eso hablando de chile sin saber que tenemos presencia de chile pero que bien si y esta conversación me parece que íbamos un poco a las primeras preguntas y no sé si para cerrar hay algún comentario sobre esto del fin al final les cuento que un poco pensamos que iba a haber una participación respecto a esta pregunta crees que existe la interculturalidad y pues ahí con Ricardo estábamos conversando con mucha duda sobre si eso realmente existe por eso preguntamos y si creen que existe como la vivimos entonces veo una mano y ahora vamos a a lo mejor su comentario va a ser el último porque se nos va acabando el tiempo pero no sé si Ricardo quieres mencionar algo al respecto a mi forma de ver esto que hablamos de la interseccionalidad de reconocer diferentes formas de dominación que diferentes personas están experimentando a veces muchas a la vez es un clave para entender y tener empatía para las demás personas así puedes entender un poquito así que era o sea no se sabe lo que experimenta la otra persona pero se puede imaginar salud y si es que uno logra hacer eso a lo mejor empieza a crearse el espacio que se da donde se da la interculturalidad o no sé si están de acuerdo a nosotros a nosotros nos llamó mucho la atención esta pregunta pensamos que sí existe y cada uno con sus trasfondos porque nos conocimos y aprendimos que Alejandro por ejemplo vivió en Oaxaca y nuestra preciosa compañera ella comenzó con una escuela de bici y ha aprendido muchas cosas y está apoyando comunidades y yo como la niña de los mandados de la casa andaba en bici pero realmente sí hay una interculturalidad y más aquí en Monterrey en el área metropolitana hay gente de muchas regiones hay muchos lugares que están aquí representados a los cuales tenemos que convivir respetar hacer que se desarrolle porque desarrollarse ellos y al estar bien ellos nosotros también vamos a estar mejor pero también veíamos que lo que queremos hacer más cosas por nuestras comunidades y nos vemos limitadas por muchas circunstancias pero todo lo que hemos aprendido nos está enriqueciendo nos está enriqueciendo y créanme nos vamos con muchas muchas áreas de oportunidades para poder servir más y lo más padre de todo esto es que mis compañeros son bastante jóvenes y fuertes y van a lograr muchas cosas porque ellos están dirigiendo sus herramientas a grupos específicos y lo están haciendo bien imagínense que padre comenzar con una escuela para aprender a manejar bicicleta padre muchas gracias pues bueno como estamos de tiempo ya bien me despido y luego tú te despides bueno ya hemos llegado al final de esta charla creo que bueno para mí era importante como aventar las semillitas las dudas y que todos yo no tengo la razón entera cada quien tiene su verdad y entre todas las verdades podemos llegar a una gran verdad y caminar juntos como sociedad entonces yo apelo a eso a que se lleven estas preguntas las compartan con más gente y que cambiemos ese chip verdad de que no todo tiene que funcionar así no somos tampoco tenemos que ser toda la vida los rebeldes o sea también es cansado o a lo mejor seríamos siempre queremos ser los rebeldes aunque aunque ya haya encontrado mi causa la voy a cambiar porque quiero seguir siendo rebelde no sé pero a lo mejor podemos pues sí cambiar y vivir plenamente disfrutar de la vida y de la de la demás gente les agradezco muchísimo su atención y sus comentarios y bueno les dejo a Joshua nos vamos despediendo ya muchas gracias por participar no olviden de ponerse en contacto creo que la siguiente página hacemos rodar a ese en los últimos minutos que nos quedan pónganse en contacto si quieren seguir la conversación como decía Ricardo tanto como inquietudes o críticas como sugerencias o comentarios son bienvenidos y qué bueno que todo el mundo esté aquí reunido en Monterrey escucho que va a haber una rodada después que van a salir en bici por ahí y supongo que otras noticias ahora van a compartir muchas gracias bueno pues vamos a dar un aplauso oigan pues bueno qué bonitas reflexiones y muchas gracias a Ricardo Morales a Joshua Collier por diseñar este trabajo de comunidad de crear todas estas preguntas y contarnos su experiencia para llevárnosla a donde quiera que estamos y podamos seguir trabajando por nuestras propias comunidades así que pues les damos estos dos reconocimientos en nombre de la Bicirred de Polo Bicicretero de toda la organización del congreso y les damos otro aplauso para despedirlos muchas gracias aplausos Gracias.